¿Qué es la evaluación de políticas públicas? Que es licenciada en ciencia política y diploma de posgrado en ciencias sociales por Flaxo, experta en desarrollo social por OIT. Desde el 84, docente de grado, posgrado en actividades de extensión y también de conducción académica en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, donde se ha graduado. Ha realizado tareas de investigación en el país, en Italia, en los años 90, de perfeccionamiento como becaria Fulbright en 2002, en Estados Unidos. Es autora, Cristina, de artículos y coautora de libros de su especialidad. Profesora titular ordinaria de análisis político y análisis de políticas públicas. Coordina el grupo de política y gestión de la Universidad Nacional de Rosario y dirige la maestría en evaluación de políticas públicas que se desarrolla en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En ella dirige proyectos de investigación sobre capacidades de gobierno y ciudadanía. Es docente de posgrado en distintas universidades. También desarrolla, Cristina, consultorías en instancias subnacionales como contraparte académica en temas ligados a análisis político y de coyuntura. Y políticas públicas, especialmente en diseño, implementación y evaluación y mapeo de actores y escenarios para intervenciones urbanas. Fue vicepresidente de Saab, presidente de IMPAE y fundadora de redes académicas, varias en materia de análisis política, análisis y gestión de políticas públicas. Luego de este semblante de Cristina, como es habitual, ella va a hacer una exposición. Ustedes pueden ir enviando por el chat las preguntas o las inquietudes que le van a trasladar Sergio, Rudy y Eduardo a Cristina cuando promedie. Y van a tener habilitada una encuesta, siendo esta la última actividad del ciclo, donde les vamos a pedir opinión y vamos a poderla compartir con ustedes. Creo que ahí posiblemente la estén viendo en pantalla, la pueden mover, correr hacia un costado y la pueden ir completando. Son cinco preguntas y cuando las terminan, la envían y luego le haremos una devolución. Por cierto, con base en el registro que tenemos de las participaciones, en un tiempo todavía no preciso, pero espero que no se dilate demasiado, les vamos a hacer llegar a los participantes el certificado de haber estado con presencia en el ciclo. No le saco más tiempo a Cristina, la pantalla y el micrófono son tuyos. Bueno, muchísimas gracias, yo muy honrada de la invitación recibida y también de estar acompañada por gente como Oscar, al que considero mi maestro, y todos los colegas, aunque no sé si le voy a hacer honor con la presentación a lo que digo. De todas maneras, está lleno de colegas con los que hemos compartido muchísimas actividades académicas y que han formado parte de lo que uno tiene como bagaje para poder intentar aportar a algo, como reflexiones en el día de hoy. Sí, es cierto lo que dice Alberto, yo le puse como título un formato de interrogante, pero obviamente no estaría aquí si no tuviera una respuesta positiva a ese interrogante. Yo creo que es así, que la evaluación es un elemento clave para aportar a la mejora de la gestión de las políticas y las intervenciones públicas. Estoy convencida de eso, hemos hecho trabajos de investigación al respecto, pero de lo que voy a hablar hoy quizás sea de las condiciones que operan como factores habilitantes, posibilitadores, facilitadores de esa intención de mejorar a través de la evaluación y de cuáles son esos obstáculos que tenemos que vencer aún para institucionalizar la evaluación y para que la evaluación pueda ser realmente un factor aportante a la calidad de la gestión pública. Así que, si puedo hacerlo voy a intentar compartir pantalla para ver una pequeña presentación, muy breve, que ahora no la encuentro, me ha desaparecido. A ver, vamos a presentar en congreso. Ya se ve Cristina. ¿Se ve? Sí, sí. Pero yo la veo con mi encuesta superpuesta. Voy a cerrar, voy a cerrarla y voy a tratar de... Sí, no te preocupes, la podés correr. ¿Se puede ver? Perfecto, la podés ampliar también. Voy a intentar ampliarla. Tenés que ir al principio, está avanzada en la lámina 6. No sé por qué. Ahí está. Acá estábamos con la presentación. Decía que le había dado... Ponerle presentación con diapositivas y desde el principio, así no te salen todas las del costado. En tu máquina, Cristina, abajo de todo se ve ahí mismo. Eso es. Acá estamos. Bien. Decía que le había dado forma de interrogante, pero que mi respuesta es positiva. Y desde ya que voy a hacer referencia a algún tipo de información sobre la que basé algunos elementos a compartir. En relación a esto, un estado de la evaluación en América Latina, que ya lleva más de un lustro, planteaba la gran heterogeneidad de situaciones que se podían rastrear. Y si bien había habido importantes avances en el seguimiento y evaluación de políticas, en la mayor parte de los países, se marcaba que a excepción de Honduras y Argentina, esa era la situación general. Que estos países no habían avanzado tanto como otros, como Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Chile. Uruguay, Perú, Ecuador, entre 2007 y 2013, habían hecho avances importantes. Y esos trabajos demuestran también que había habido bastante más avances en lo que hacía a la evaluación final que a los sistemas de seguimiento y de información estadística y también hacían referencia a que las metodologías adaptadas no siempre habían permitido registrar efectivamente los avances, porque no había homogeneidad en la búsqueda, ni en la sistematización, ni en la manera de indagar directamente acerca de obtener la información necesaria para poder, por ejemplo, hacer comparaciones en cuanto al gasto público y a los mismos sistemas de seguimiento y evaluación del gasto. Y sobre todo que estos que estaban referidos al gasto eran los que habían avanzado más. Entonces, esta introducción me parece que basta para preanunciar de algún modo que estamos afrontando restricciones en cuanto a un modo de institucionalizar las ideas de evaluación, las tareas propias, más allá de que se realicen en algunas plataformas programáticas y otras declaraciones, expresiones de tipo bastante grandilocuente en relación a este tema. De hecho, el 2015 fue año internacional de la evaluación y muchas cosas fueron noticia, pero fueron noticia a partir de hechos puntuales referidos a algunas situaciones y en algunos lugares de esa geografía basta que mencionamos. Yo quiero decir que esta situación que estaba planteada a ese momento es la fotografía, pero debemos decir que desde el 2015 en adelante, ya en el plano nacional, se han realizado muchas experiencias que podríamos decir avances en el sentido de hacer de la evaluación un componente importante del proceso de políticas. El hecho de la proliferación de proyectos que con financiamiento internacional tenían a la evaluación como un componente importante, el hecho de la alineación de buena parte de programas y proyectos con los objetivos del milenio, el hecho de que instituciones como el CIPEC generaran su unidad de evaluación y la hicieran presente en buena parte del territorio nacional apoyando la idea de una evaluación más sistemática y profesional. El hecho de que el CIEMPRO, más recientemente, a partir de la gestión de Paula Maya, haya desarrollado delegaciones en distintas provincias del país, han hecho variar en buena manera, obviamente desde la evaluación de programas sociales, la situación, en el sentido de que la gestión de evaluaciones en materia de género y de políticas sociales, fundamentalmente, acompañó a su vez las cartas de innovación que se generaban desde consejos federales, por ejemplo, de modernización y mejora de la gestión pública, apoyando también en el plano subnacional el desarrollo de experiencias evaluativas. Lo mismo ocurrió a nivel incluso no de provincias ya, sino a nivel de municipios que han asumido para sí la tarea de la evaluación y el monitoreo de programas de algunos de alcance nacional aplicados en el territorio local y otros en el plano provincial. La provincia de Entrevías, por ejemplo, todos los programas alimentarios y los ligados a la agricultura familiar, ya en el marco de desarrollo productivo, avanzaron en evaluar y en sistematizar información al respecto. Y esto generó un cambio en relación a lo que nos ocurrió, por ejemplo, cuando intentamos hacer un mapa de la evaluación en la Argentina, que a la época de 2017 prácticamente se pudo referir solamente a ciertas jurisdicciones provinciales, porque en muchas de otras no contábamos con información que así es que confiable como para poder decir, la incorporamos a un plano, a un mapa de la evaluación en la Argentina. Y en ese sentido, ya estamos anticipando en esta presentación algunos de los problemas serios que tiene la evaluación de políticas todavía en nuestro país. Quiero decir con esto que acompañando esta mayor avidez por evaluación de gobiernos subnacionales, se hicieron intentos de generar instancias evaluativas en el plano nacional, como por ejemplo institucionalizados... Cristina, tu audio se pierde. ¿Se pierde mi audio? Ahí sí, si te alejas demasiado se pierde. Oh, perdón. Ahí se escucha perfecto. A ver, vamos a probar. No, ahí te escuchamos perfecto. Ah, bien. Decía que a nivel nacional se han hecho intentos de institucionalizar la evaluación a partir de la creación de agencias nacionales que pudieran dedicarse a eso. Yo recuerdo, bajo la jefatura de gabinete de Juan Manuela Valmedina, ese intento se formalizó, pero la puesta en práctica de iniciativas de ese tenor no ha avanzado. Y entonces esto también nos da lugar, nos abre una cantidad de interrogantes respecto de cómo manejar estas cuestiones. Otro aspecto importante ha sido el gran avance en la proliferación de instancias formativas en materia de evaluación. No sé si la oferta generó la demanda, pero especializaciones y maestrías en evaluación se han desarrollado en el espacio del conurbano bonaerense, de la capital misma, en instituciones académicas reconocidas, y lo mismo pasó con nuestra maestría más humilde en evaluación de políticas públicas generadas en Entre Ríos. Desde ese momento hemos recibido, además, en 2015, primera cohorte, solicitudes de evaluaciones formales, tanto de unidades académicas de la propia universidad, que incluyó esa maestría en el espacio de las carreras que pensaba fomentar para la posgraduación de sus docentes, sino que también la provincia, desde distintos espacios, el gobierno provincial de Entre Ríos, a partir de la Cámara de Diputados, que generó un proyecto para declararnos de interés provincial, nos ha convocado a trabajar con otras organizaciones del Estado y de la sociedad en la propuesta de generar un espacio subnacional de evaluación. Digo, esto para pensar que junto con experiencias como la de la ciudad de Rafaela, el Rafaela Evalúa, o como el Observatorio de Políticas de la Universidad de Villa María, que trabaja con gobiernos locales, han avanzado mucho en generar iniciativas de evaluación más sistematizadas y con metodologías probadas. Eso alienta en este sentido, pero todavía decimos es mucho lo que nos resta recorrer. En general planteamos ha habido más ruido que nueces, utilizando una expresión poco académica, pero si bien es notorio que se progresa, que se avanza, también es cierto, mirado desde espacios como el Consejo Federal de Modernización de la Gestión Pública, que ellos notan que hay menos avances en evaluación, en seguimiento y en el desarrollo de sistemas de información estadística, y que las metodologías adoptadas no siempre permiten registrar los avances comparativamente, en el sentido que todavía cada agencia sigue utilizando con bastante autonomía y prescindencia de lo que hace el resto y sin efecto demostración, buena parte de su actividad. Así que en este sentido, también se registra que sobre más de 250 instituciones subnacionales dedicadas o con funciones, al menos, de planificación, solamente 70 y tantas son las que tienen la posibilidad de desarrollar evaluaciones sobre eso que planifican. Sin hablar todavía de otro tema central, que es el de las capacidades efectivas para desarrollar ese tipo de tareas. De manera que podemos decir que reconocemos factores favorecedores para el avance de las evaluaciones. Liderazgos sustentables y distribuidos que estructuran alguna garantía de continuidad en la materia y a su vez, la consolidación de desarrollo de capacidades. Yo decía, convenios que se realizan entre las instancias subnacionales, con el CIEMPRO, con CIPEC, con las universidades que tienen carreras en materia de evaluación, van reinventando de algún modo la profesionalización de la evaluación. Pero aquí los procesos de concientización y de capacitación siguen resultando factores claves. Y más allá de los recursos humanos, la disponibilidad de todos los otros componentes que hacen a la capacidad. Fondos específicamente asignados y todos los otros factores de la producción propia de la evaluación alineados también. Y también, esto no siempre será. El hecho de que se nos solicite, por ejemplo, a las unidades académicas dedicadas a la evaluación, capacitación a los gobiernos locales, no hay garantía de que podamos dejar capacidad instalada. Pero lo más tremendo es que que esa capacidad instalada que podemos dejar, en el caso de que lo logremos, sea utilizada. Sea utilizada por esto que decíamos también, porque liderazgos sustentables y distribuidos que estructuren y garanticen continuidad en la materia es quizás el rasgo menos común. Se piensa mucho en términos de gestión, no en la posibilidad de que la evaluación dé continuidad a proyectos y procesos de gestión que sean útiles y apropiables por gobiernos siguientes en términos de la realización de políticas de Estado. Y entonces también es mucho lo que falta en términos de concientizar y capacitar para que eso que se reclama desde la academia, que es instalar una cultura de la evaluación, sea un hecho concreto, factible, y a su vez constatable. Son muy pocos los espacios en los que esto se da. Entonces, nos queda, digamos, plantear algunos de los desafíos que, en general, tenemos que enfrentar en materia de evaluación, de impacto en particular, pero de evaluación en general. Piranía de modos académicos. Quienes nos desempeñamos en la vida universitaria estamos muy en claro de que esto se da penetrando desde la consultoría con enfoques hegemónicos en desmedio del pluralismo metodológico. Por ejemplo, el hecho de contar con herramientas, por ejemplo, del análisis de políticas para la evaluación, fundados en herramientas muy sofisticadas para hacer análisis cuantitativo y que analizan problemas complejos, cuando en realidad sabemos que buena parte de los problemas de políticas públicas son problemas wicked problems, ¿no? Retorcidos. No son fáciles de resolver ni de adecuarse a una lógica sistémica. Por otro lado, encontramos también que a veces hay una confianza excesiva en las herramientas que le pueden proveer al técnico para que éste dé información al político a la hora de evaluar. Por otro lado, la misma cuestión de la evaluabilidad de las intervenciones. Se han abordado recientemente muchos estudios, sobre todo en materia de políticas sociales, y muchos de los resultados que arroja esto es que cómo evaluar programas que, por su estructura, su formulación y diseño, no son evaluables. Ese es todo un problema, más allá del contexto específico en el que se debe desarrollar. Y en los altos de la validez interna y externa de lo que se produce, ¿no? Se concluyen cuestiones que a veces están requeridas a determinadas políticas a nivel nacional o territorio, pero desde el punto de vista de la evaluación y gestión, en el nivel temporal y espacial concreto, desde la escala de la intervención evaluada, no permiten interpretar con facilidad los resultados. Y más allá de esto, el desafío de hacer síntesis, de hacer meta-evaluación, revisiones sistemáticas para inferir resultados, a partir de conjuntos de evaluaciones homologables o aspirables que se han sido realizadas. Todo esto, que son desafíos a enfrentar, sigue apareciendo en un horizonte muy lejano de aspiraciones. Perdón, Cristina, se va la voz de nuevo. ¿Se va la voz? Sí. A ver, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, no sé a qué se debe. Entonces, digo, me centro en la evaluación de impacto porque decimos, podemos quizás evaluar productos, servicios, el resultado de eso que se buscó a través de la política, pero el tema es que mejorar la calidad de la gestión pública sin pensar en el impacto, en lo que genera la política evaluada como transformación, como cambio en el ámbito societal y en el espacio al cual estuvo dirigida, no nos da elementos para decir efectivamente estamos mejorando la gestión. Por eso digo, insisto en el impacto. Y no hay una política nacional de evaluación ordenadora de lo que se quiere evaluar, salvo en áreas sectoriales muy, muy específicas. La visión sigue siendo de corto plazo. Órganos especializados para evaluar, hablábamos del CIEMPRO, que quizás es un ejemplo en este sentido bastante valioso, pero no contamos con requisitos formales y homogéneos para planificar y diseñar políticas. Quizás esto sea cualquiera que venga del análisis político como yo, diría, hasta tampoco es una aspiración plausible. Pero también es importante el tema que marco acá como último. Se comunican o no públicas y sistemáticamente los resultados y estudios de evaluaciones que se realizan. interesan a los gobiernos de cualquier nivel y jurisdicción. Nos ha pasado, por ejemplo, que nos han pedido proyectos para evaluar la política alimentaria de un gobierno proponcial. hemos desarrollado el proyecto, lo hemos llevado, lo hemos trabajado con los mismos encargados de implementar esas políticas, porque no íbamos a diseñar algo por fuera para que fuera una evaluación externa. Y sin embargo, para que pudiera ser apropiable, para que se sintiera, se trabajó con ellos y a la hora de empezar a realizar la evaluación, nos dijeron, no, la evaluación se hizo desde la perspectiva política, no nos interesa desarrollar una evaluación técnica de los programas y, por lo tanto, no lo vamos a hacer, no lo vamos a concretar el proyecto. Se invirtió tiempo y esfuerzo en hacerlo y recursos también, y otros recursos también. Por otro lado, por ejemplo, nos ha ocurrido en trabajar evaluando las políticas a nivel provincial de los menores en conflicto con la ley penal y se dio, coincidió, ese proyecto sí se llevó adelante, la evaluación se hizo y al intentar presentarlo, nos dijeron, no, no va a ser público, no va a ser público porque, no, 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 porque ya cambia el gobierno, ganó otra fuerza política y no nos interesa hacerlo público. En realidad, lo que nos interesó hacerlo público y lo descubrimos después fue porque la persona que había encargado desde su espacio de poder relativo la evaluación institucionalmente se iba a quedar con el gobierno de otro signo que seguía y entonces no presentó los resultados de las evaluaciones y este trabajo, que era muy rico, muy interesante, que daban muchas puntas para mejorar el sistema de esos menores que están en un limbo que no es de encierro carcelario por su condición de menores, pero tiene esas connotaciones y que podía haber servido para mejorar la performance de la política y de los institutos mismos que los alojan, no fue utilizada, murió en un cajón. Digo, esto sigue siendo frustrante para los que nos dedicamos a la evaluación en el sentido de que aún cuando se diseñe junto a la política y a la manera de evaluarla, cómo se va a comunicar la evaluación, muy difícilmente existe la voluntad política de que esto trascienda. Y entonces pensamos, digo, con algunos compañeros con los que trabajamos, ¿qué componentes tendría que tener una agenda que profundice la orientación de la evaluación hacia la mejora de las políticas? Generar liderazgo, profundizar el rol del poder legislativo dentro del sistema nacional de evaluación. Que no aparezca solamente como una caja de resonancia de la disputa política por otras cuestiones y no por los temas que se tratan en sí. Fomentar en todos los poderes del Estado el desarrollo de capacidades en materia de evaluación. Que la academia esté articulada con espacios de la sociedad civil, pero articulada en serio, ¿no? En el sentido de constituir comunidades de aprendizaje y de prácticas conjuntas, transversalizando también los enfoques. y por otro lado, no abandonar la idea de contar con organismos evaluadores en nivel nacional. Quizás con un diseño distinto a lo que se ha propuesto hasta ahora y que no se presentaron viables para la mejora de las intervenciones. Y presentar, elaborar y poder implementar planes plurianuales de evaluación. Nos parece que esto es un punto sensible. Y ahora les quiero dejar lo que permitiría, digo, a ver, si eso se diera, ¿podríamos mejorar la calidad y el diseño de planes y programas a partir de la evaluación? Digo, es una hipótesis a debatir. Al integrar la evaluación a la planificación y al asignar presupuesto también a la tarea de evaluar, plantear una instancia de trabajo conjunto entre la agencia evaluadora y los planificadores sectoriales, ¿se podría contar con un flujo de datos más pertinente, más oportuno para la toma de decisiones en forma constante? ¿Enriquecería la toma de decisión contar con esto? Hablar de las temporalidades deseables por esto que decía, si lo dejamos ligado al ciclo político exclusivamente parece ser que esto será el camino. Tender a la integralidad y coordinación de los sistemas de información. Digamos, tecnológicamente estamos en condiciones de avanzar en la integración de los sistemas de evaluación, pero hacer evaluaciones que dialoguen con datos existentes, que hablen en el mismo lenguaje. Lo más difícil es encontrar datos o producir datos que estén en situación de compatibilidad con otros existentes y con los producidos en otras agencias de comunicaciones. Ese uso no exige una tarea extra grande al que investiga y en materia de evaluación y se quiere evaluar en tiempo real para poder producir información confiable porque ese dato tiene que poder convertirse en información y asegurar el uso y la diseminación de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación. ¿Qué incentivos institucionales existen para que se evalúen? Sí, lo presupuestario se ejecuta, si no ejecuta, si se estira, pero sabemos que estos incentivos no pasan por la calidad de una evaluación efectual sobre la que formarse la oficina o la agencia, sino que pasan por otro lado. Entonces, yo les quiero dejar ahora, no sé si todavía me quedé corta en el tiempo, o no, pero les quiero preguntar a ustedes, ¿qué innovaciones estratégicas se les ocurre para mejorar esta evaluación? Y para que la evaluación sea efectivamente un componente que aporte a la mejora. muchas gracias. Bien, espero preguntas. muchas gracias, Cristina. Bueno, dejamos abierto el interrogante para todos los participantes que acaba de plantear Cristina y también recibimos preguntas por el medio del chat. Veo que ya han llegado algunas, así que le doy la palabra a Eduardo Salas para comenzar con el intercambio. Buenas noches a todos, a todas. Tenemos una pregunta, un segundito, formulada por un segundito, por Federico, que dice así, ¿de qué manera entiende que la participación ciudadana puede contribuir a fortalecer la evaluación a la vez si entiende que este tipo de prácticas puede favorecer el desarrollo de las capacidades en los gobiernos locales? La participación ciudadana es particularmente compleja. en términos de concepto y en términos de despliegue, de formalización, ¿no? La participación ciudadana puede contribuir y en mucho. Tenemos colegas como por ejemplo los de la Universidad Nacional de San Juan que han generado con otros una red muy rica que se llama Eval Participativa y que han trabajado haciendo evaluaciones participativas en muchísimas instancias no sólo del continente latinoamericano sino fuera de él y han alquilatado una experiencia muy rica. Sin embargo, las condiciones para la participación en materia de evaluación difícilmente se nos presenta como factibles y plausibles desde la mirada de los gobiernos. En el mundo de la academia sí tenemos experiencias recogidas, existen guías para armar evaluaciones, incluso hay una tesis defendida muy recientemente por su autora en la Universidad Tecnológica Nacional en Rafaela que hizo la evaluación concreta del programa Rafaela Evalúa que se dedica a recoger todas las instancias participativas de evaluación que ha tenido la comunidad de esa localidad y nos ha presentado un conjunto muy rico de condiciones para las que hicieron factible que ese programa pudiera desarrollarse en forma participativa. Apuesto a la participación pero digamos hasta es difícil generar la participación aceptada por las autoridades en los espacios locales de gestión cuando las evaluaciones se hacen con el diseño que nosotros aplicamos de trabajar permanentemente con quienes son encargados de no sólo de formular las políticas y desarrollarlas en proyectos e intervenciones concretas con todos los que forman parte del proceso de políticas muy difícilmente el poder político se sigue abriendo a que eso suceda creo que la participación aporta muchos elementos hoy con todas las instancias de apertura de los gobiernos y de las instancias estatales tenemos herramientas para hacer eso mucho más flexible más rico e integrador el tema es si está la voluntad política para hacerlo que no siempre está bien continuamos con la ronda de preguntas le doy la palabra a Ruth gracias a todos Lidiana y Lidiana González pregunta si han evaluado la posibilidad de trabajar con los tribunales de cuentas provinciales en otros países estas instituciones desarrollaron y han hecho conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones sí el tema es que muchas veces confundimos evaluación con control ¿no? y entonces para a nosotros digamos desde la perspectiva de la evaluación nos resulta muy rico la información que pueden aportar estas instancias que evalúen en cierto nivel y controlan ejecuciones el tema es también el mismo si logramos hablar el mismo lenguaje y constituir comunidades de práctica a la hora de pensar lo que estamos haciendo creo que ahí reside la dificultad mayor porque en esto también existe el sesgo la mirada de la formación y del cometido especial que tienen cada una de estas instancias una mirada expost no necesariamente nos ayuda después cuando hablamos de evaluación queremos estar presentes desde el origen mismo de la política y seguir su desenvolvimiento bien siguen llegando las preguntas así que le deseo la palabra a Sergio a vos para continuar bueno gracias Ezequiel gracias Cristina por la exposición te traslado acá hay una intervención de Armando de Ángeles que no es estrictamente una pregunta pero de la que por ahí podés derivar alguna reflexión y después tomo sí una pregunta que ahora no estoy viendo quien la hace la reflexión de Armando de Ángeles o en todo caso el comentario es que el sistema de inversión público con los requerimientos de información para proyectos pareciera ser una muy buena base para encarar evaluaciones y la pregunta que sigue a esta que no este digamos no tiene que ver puntualmente con esa observación sobre la que podés por supuesto reaccionar también es qué pensás sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación que fue anunciada esta semana por el presidente en el cierre del Consejo Económico y Social Bueno respecto de la primera es cierto que en materia de manejo de recursos financieros y de tributos aplicados a la generación por ejemplo de infraestructura siempre es factible encontrar la información el tema es alinear todos los otros componentes que hacen compleja la idea de la evaluación para que efectivamente esa información sea utilizable sea aplicable y que los resultados de esas evaluaciones sean conocidos que las evaluaciones no se hagan a partir de mi resultado político o la legitimación que me va a generar la intervención realizada creo que en general cuesta mucho acceder a trabajos que nos digan efectivamente cómo se han evaluado algunas de esas intervenciones que están registradas en el sistema creo que no hay un uso tampoco desde la academia misma cierto intensivo y programático de esa información coincido con la persona que hace el comentario existe esa información y es útil y es una buena base de lo que pasa en relación a su empleo y aprovechamiento y trascendencia comunitaria para que la ciudadanía se pueda apropiar de los resultados de esas evaluaciones dudo y en relación a la a la presentación en sociedad de la agencia por parte del señor presidente de la nación me permito abrir un paréntesis del relativo escepticismo en relación al gobierno nacional en general soy bastante escéptica en relación a los anuncios ya sabemos todos que hay políticas públicas que quedan en el marco de la comunicación de la decisión pero que no pasan de ahí lo quiero ver andar y por lo que le tengo visto andar me lleno de escepticismo digo hasta acá pero abro la puerta a que se tomen medidas en concreto que avance me preocupa mucho porque digamos uno de los lugares en los que he visto notoria intencionalidad de generar una comunidad de práctica y hacer evaluaciones sistematizadas incomparables en materia de políticas sociales como ha sido el siempre estar un ministerio donde no sabemos qué va a pasar en el corto plazo digo por la complejidad del fuego amigo entonces esta intervención más política y menos académica de mi parte creo que es la que me hace ser escéptica hay varias preguntas intervenciones más así que hacemos una ronda más así que Eduardo te vuelvo a ceder la palabra está silenciado Eduardo bueno gracias Ezequiel perdón el muteo Horacio Cabo te pregunta si o hace una formulación de este tipo es recomendable que haya una oficina central de evaluación que establezca reglas generales para toda la administración y si fuera así sería bueno que las oficinas correspondientes a Nación provincias y municipios coordinen su accionar en lo personal creo que sería altamente favorable que existieran criterios comunes que permitieran evaluar de manera bastante homogénea bastante homogénea y comparable las intervenciones en las diferentes jurisdicciones de todas maneras creo que también esta de generarse esa forma centralizada de pensar las evaluaciones no podría no hacerse sino en un proceso de abajo arriba diríamos ¿no? con la intervención de los representantes de todas las jurisdicciones que estén implicadas en ese proceso opinando discutiendo y con todos los poderes del Estado que tengan intervención en las cuestiones de manera tal de que el consenso respecto de la conformación de ese organismo y en qué ámbito y con qué dependencia y con qué productividad de sus de sus resultados y cómo comunicarlos todo eso debiera ser consensuado y construido colectivamente Continuamos con Ruth entonces una pregunta más también está muteada Sí ahora está Hay algunos comentarios que guardaremos para cuando terminen para que Cristina los vaya viendo y la pregunta de Jorge de Petri le agradecería que me dé su opinión acerca de la evaluación de impacto no resultados en agencias de control regulatorias por ejemplo lavado de dinero aduana policial y cómo medir prevención por ejemplo gracias creo que todas esas instancias mencionadas tienen por finalidad generar información y efectivamente regular y para regular necesitan esa información lo que pasa es que creo que se toman decisiones regulatorias que obedecen a otros componentes de la complejidad de la vida política y no precisamente a evaluaciones concretas realizadas de modo fiable confiable y efectivo sobre el cometido que tienen esos organismos si no no estaríamos en la situación en la que estamos respecto de muchos pienso por ejemplo contrabando en situaciones por ejemplo de lo que es la mayor riqueza que permite prácticamente sustituir buena parte de las actividades del Estado con las exportaciones granarias para cerrar la ronda de preguntas le deseo hablar a Sergio gracias Ezequiel Cristina bueno interesantes los comentarios porque además no solamente son comentarios sobre lo que vos decís sino que son comentarios también horizontales entre las opiniones de los de los participantes Jorge Jince te devuelve al me parece a mí entiendo yo al campo de la discusión más política porque te pregunta qué opinas sobre la viabilidad de evaluaciones cuyas conclusiones deslegitimen algunos de los actores creo que Jorge se ha contestado en la formulación digo en general las evaluaciones gustan poco por ser consideradas como una mirada ajena pero no solamente en el mundo de la política digo a nosotros nos ha correspondido dentro de la misma institución en la que existe la maestría en evaluación hacer una evaluación de la performance de una especialización a término que había concluido su trabajo en distintas jurisdicciones del país como lo produjimos el informe evaluativo desde el inicio con las personas que habían estado dedicadas desde la coordinación académica hasta el último docente y teníamos la opinión de los referentes de este programa de especialización en las distintas jurisdicciones provinciales a las que había llegado obtuvimos esa información produjimos un informe que trató de ser prolijo cuidado comunicable de manera de que nadie pudiera sentir que se estaba juzgando su participación como parte del proceso sino como resultado general de toda la tarea realizada y como no se nos pudo achacar otra cosa se nos dijo por ejemplo que no teníamos puesta la camiseta de la institución absurdo y que se notaba que hablábamos otro lenguaje distinto disciplinarmente de la especialización que había sido evaluada digo doy este ejemplo que puede parecer banal para decir que las evaluaciones que la mirada siempre se puede considerar externa de otro y además cuando no se acuerda en algún aspecto en particular a veces se asume como deslegitimante pero en general no llegamos a situaciones de esa índole porque el que sabe que no se ha legitimado a través de una intervención no pide una evaluación eso es lo más tremendo y otros que se dicen me legitimo con el voto entonces ¿para qué quiero la intervención de profesionales que hagan una evaluación profesional técnicamente correcta y sustentada? digo son las situaciones que se dan más habitualmente en el caso de la persona por ejemplo que yo dije que del instituto de los menores en conflicto con la ley penal la evaluación que le habíamos hecho era muy positiva a su gestión y sin embargo como él pensaba quedarse con una gestión de otro signo político que iba a suceder tampoco la presentó digo intervienen muchas cosas más que un análisis racional de las decisiones a la hora de tomar para sí o no las evaluaciones gracias Cristina bueno te transmito algunos agradecimientos y felicitaciones que van llegando por el chat excelente el ciclo muchas gracias felicitaciones Cristina así que bueno ya para ir cerrando nuevamente gracias y le doy la palabra a Alberto para cerrar estás muteada muchas gracias Cristina por haber cerrado el ciclo tu participación fue muy apreciada y comentada dos avisos de intendencia uno en la página web de la asociación en el sector comunidades la comunidad de capacitación y desarrollo en el sector eventos están todos los powerpoint presentados por los expositores durante el ciclo y lo segundo sería que también hay una parte de videos donde vamos a subir las grabaciones del ciclo ahí está mostrando ese que en los resultados de la encuesta este la primera categoría que le pusimos de la valoración de excelente era un poco exagerada para nosotros mismos pero bueno agradecemos una apreciación donde mayoritariamente ese ha sido el resultado que han apreciado también respecto por encima a la valoración de la importancia de los temas creo que justamente los expositores del ciclo han sido destacados expertos en las materias que se abordaron entonces también apreciamos que hayan visto como interesantes y atractivos los temas no sé si teníamos unas preguntas más Ezequiel no sé si se ven todas así así perdón soy yo el que yo no las estaba viendo wow vamos a tener que armar otro ciclo porque el 93% han dicho que participarían en uno próximo el depende se justifica porque todo depende esperemos acertar con la temática para que sea atractivo en cuanto a la frecuencia uy que repartido quincenal quincenal es mayoritario puede ser un poquito más relajado gracias por por darnos esta respuesta y que ha sido adecuado si realmente pensamos que el término de una hora con la que habíamos programado esto ha sido más que razonable y creo que mayoritariamente así lo han apreciado muchas gracias por por esta respuesta a mí particularmente me cabe agradecerles tanto a los participantes este porque se han mantenido y lo sabemos y se los vamos a reconocer así de manera sostenida durante el desarrollo del ciclo este y aprovecho muy especialmente en agradecerle a Oscar que ha estado entre un continente y otro este pero que se mantuvo vinculado este y que bueno que llegó a este último encuentro este naturalmente también a Horacio Cao que está también nos acompañó en varias de las reuniones y fue quien rompió el fuego en la prueba de partida del ciclo este también con bueno todos ustedes dieron muy buenos lugar a muy buenos comentarios también a Esther que Esther también ha estado sostenidamente siguiendo el ciclo seguramente multitask este como como es habitual por sus agendas y me me restan este también incluir en estos agradecimientos a Fabián Repeto este y a Julián Bertranú este que no hoy no no pudieron llegar así que Horacio Oscar Fabián Esther Julián Cristina este muchísimas gracias este dejamos micrófono abierto para pueden hacer los comentarios este es apropiado digamos en este momento de cierre para que al menos los panelistas este puedan expresarse o manifestarse acá este de modo que de mi parte muchas gracias y comparto democráticamente el espacio este para para lo que gusten usarlo Alberto fíjate de sacar compartir en pantalla está sin compartir ¿no? ahí está ahí un lujo Cristina buenísimo Oscar super felicitaciones estás para el Nobel de Economía lo único que te falta sos ciudadano ilustre la verdad que espectacular lo tuyo muy merecido la verdad que un lujo un lujo haber compartido con vos este espacio y muchísimas gracias a la comisión directiva de la AAP que ha organizado este evento que ha salido buenísimo muchas gracias Horacio yo realmente quiero felicitarlos porque creo que ha sido una actividad importante que ha permitido la participación de muy queridos colegas y bueno me parece importante además que lo haya cerrado Cristina a quien me une también una vinculación de tantos años tuve la oportunidad de participar en la presentación de su maestría justamente con el tema de evaluación de manera que me siento muy identificado con el tema y con la actividad que ya está llevando a cabo de manera que felicitaciones por tu participación de hoy y a todos los demás colegas que han estado interviniendo en este ciclo bueno bien muchas gracias ya te vamos a molestar nuevamente porque estamos seguí estando en nuestro consejo académico y estamos pensando en virtualizar la maestría también a partir de la experiencia de este año de trabajo así que vas a tener que intervenir de nuevo bueno yo quería decirles que muchas gracias a todos porque hay un montón de saludos en el chat y agradecimiento por las charlas y a Cristina especialmente muchas gracias por tu exposición de la cual me han quedado un montón de preguntas dando vueltas así que algún día veremos la posibilidad de presentarlas en algún otro lado pero muchas gracias fue realmente muy interesante bueno va llegando entonces la hora del cierre y como dicen los tantos amigos mexicanos que seguramente varios de los que todos aquí tenemos no nos despidamos porque nos estamos viendo así que hasta el próximo encuentro que estén muy bien cuídense muchas gracias a todos un lujo verlos como siempre gracias Ezequiel por el control gracias Ezequiel Ezequiel un lujo un lujo total un lujo total un lujo total